En esta emisión de la finca de hoy. Existen varios procedimientos que los porcicultores deben realizar con los cerdos recién nacidos. Dos de ellos son el descolmillado y el descole. El primero tiene el propósito de impedir que la cría afecte los pezones de la madre y el segundo evitar que entre ellos se muerdan la cola. Le contaremos cómo la ganadería Blonde Aquitán puede convertirse en una alternativa cárnica dentro de su ato. Del secado del café depende en gran medida la calidad que puedan ofrecer sus granos. Hoy conoceremos tres métodos, honey, natural y lavado en piscina. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y qué bueno que están con nosotros esta mañana aquí en la finca de hoy listos y dispuestos para disfrutar de todo el contenido agropecuario. Queremos empezar en esta mañana hablando sobre temas de porcícolas, particularmente sobre dos actividades que se realizan con los lechones recién nacidos. La primera de ellas se denomina como el descolmille y la segunda el descole. En la primera la intención de los porcicultores es evitar que los pezones de la madre puedan ser mordidos y en la segunda evitar que se muerdan entre los mismos cerdos la cola. Y hay unos procedimientos que usted debe seguir al pie de la letra y que se los contamos aquí en la finca de hoy. Los lechones nacen con dientes y colmillos muy afilados en los extremos de la parte superior e inferior de la boca. En su afán de amamantarse pueden causar desgarres y heridas en los pezones de la cerda, así como mordeduras a otros animales. Cuando estos casos se presentan, la lactancia se ve comprometida para toda la camada. Recién nacidos los cerdos, llegamos a descornillar. Lo hago para que la marrana, a la medida que el cerdo va creciendo, no me vaya a arraigar los pezones de la cerda. Y de pronto muchas veces la marrana al sentir dolor se echa, boca abajo siempre, porque cuando le va a dar de mamar, el marrano viene y la muerde, entonces el marrano se me va a atrasar, en el sentido de los 21 días de estete. Es decir, ya se me va a enflacar, se le ve el cambio. Entonces, por obligación toca descornillar ahora, hoy en día. El descolmillado debe realizarse a partir de las primeras seis horas del parto, ya que el lechón debe recibir abundante calostro para que su cuerpo fortalezca su sistema inmunológico y así evitar infecciones o posibles enfermedades. El operario debe procurar aplicar las normas de higiene y asepsia necesarias en las herramientas para impedir que se provoque algún efecto negativo. Si cojo yo los suplementos que utilizo con eso, no los desinfecto, entonces al pasar de unos 20 días o de casi menos tiempo, nos vamos a sufrir de, digamos, vamos a tener infecciones dentro de la boca, en las articulaciones del cerdo, siempre las enfermedades van casi siempre a las patas, y a la boca, digamos. Se debe sostener el lechón con firmeza por la parte superior de la cabeza, procurando causar el menor traumatismo posible en el animal, pues de no ser cuidadosos, se pueden originar cortes en las encías, la lengua u otras partes del cuerpo. Inclusive, el mismo operario puede comprometer su seguridad. Uno coge el cerdito, son ocho dientes los que tiene, ¿cierto? Por eso es que hay que agarrarlo bien encima para que el cerdo chille, o ahora bien la boca, y usted le corta dos milésimas, para que no vaya ni a dar muy bajito porque puede lastimar la encía, o si le da muy alto, corta la madre y se deshilacha, el animal se me va a hinchar de la boca. Entonces, aplicamos el hierro para que ese suplemento de la leche de la marrana, porque le da hipotermia. Siempre se va a aplicar en la tabla de la nuca, dos centímetros por cada cerdito. Otra de las prácticas con el cerdo recién nacido es el descole o extirpación de la mayor parte de la cola, que se realiza con el fin de minimizar el daño por canibalismo. Descolo a veces como para no ver la cola fea, y muchas veces cuando uno mete, digamos, lleva a los corrales de ceba, comienzan a morderse la cola ellos mismos, se ven entre ellos mismos, se comienzan a morder la cola y comienzan a desangrarse, se enferma el animal. Por lo general siempre se deja un centímetro de cola, así hacia abajo, de la cadera hacia la punta, un centímetro por obligación. Antes de proceder con el corte de la cola, se le debe permitir al lechón consumir calostro. Así las cosas, el periodo recomendado para el procedimiento oscila entre las 12 y 70 horas. Luego de haber hecho el corte, la cría debe ser ubicada en una cochera limpia, donde se le hará un monitoreo constante para actuar frente a posibles casos de hemorragias o infecciones. Al momento de repetir el proceso con otro animal, los elementos deberán ser desinfectados nuevamente. Diccionario agropecuario El glosario del campo colombiano Decige Acción de eliminar en un cultivo el exceso de brotes en los tallos generados por la poda, con el objetivo de impedir que estos le roben nutrientes a la planta y así tenga mejor desarrollo. Diccionario agropecuario De las diversas razas bovinas que se crían en Colombia, vamos a hablarles a continuación del blond de Aquitain, pero no vamos a referirnos a sus características morfológicas o fisiológicas, sino que vamos a centrarnos en la calidad de la carne que tiene este tipo de raza, en la ganancia de peso diaria y también en el rendimiento en Caná. Los ejemplares blond de Aquitain y sus cruces son una alternativa ganadera con márgenes de utilidad significativos en lo que a crecimiento y rendimiento cárnico se refiere. La longitud, anchura y rectitud de los cortes obtenidos son algunos de los aspectos que permiten incrementar las ganancias en los procesos de comercialización de aquellos productores que deciden incluirla en sus fincas. La carne de la raza blond de Aquitain, por sus características fisiológicas en el animal, son carnes que en su musculatura no tienen una cobertura como la que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a ver ganados con mucho cúmulo de grasa. De hecho, en otras razas se ha tratado de empezar a controlar esto. La blond de Aquitain es una raza que maneja una producción cárnica de excelencia y con mucha cantidad. La grasa que no recubre el músculo se va por las fibras intramusculares, generando marmoreo y el espesor de cortes importantes como el lomo, calzón o corte pistola, generan más cantidad de carne, representando así un mayor precio en el mercado. Los pesos de los novillos implican también un incremento en la producción. La Asociación de la Raza realizó un análisis comparativo con novillos comerciales, mostrando que los blond o cruzados con esta línea presentaban en algunos cortes los siguientes valores. Corte Solomo, novillo comercial, 10.5 kilogramos, novillo blond, 12.3 kilogramos. Corte Punta de Anca, novillo comercial, 3.6 kilogramos, novillo blond, 4.4 kilogramos. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Como tenemos una cultura diferente, que es buscar carnes con mayor contenido graso, se nos presenta una ventaja comparativa con el blond al cruzarlo con el brahman, con nuestra vacada brahman. Nuestra vacada brahman cuenta con esa parte de producción de grasa para una carne de muy buena calidad. Con la blon al cruzarlo vamos a tener más carne, un poco de disminución en esa parte de grasa, pero que al final va a tener animales que aportan carnes de calidad debido a su edad y a la composición física de la carne. Para mejorar los rendimientos en la producción cárnica, la estrategia recomendada es incluir la línea genética a la vacada comercial colombiana Siete Colores o Brahman, lograr un F1 para aumentar la producción de carne en corto tiempo. Nuestro invitado señala que se obtienen animales de 22 a 24 meses con pesos de 550 kilogramos y en muchas ocasiones 600 kilos, con un valor de 65.3% en rendimiento de canal. Donde encontramos que un 80% de la canal es carne y apenas el 20% es prácticamente hueso porque la grasa de desperdicio es mínima. De allí también la importancia de que el blond no tenga esa cantidad de grasa porque si cebamos un animal en el que queremos que tenga una gran cantidad de grasa en su carne va a tener una gran cantidad de grasa de desecho en el momento del desposte. Lo que tenemos nosotros es eso, animales que a todo momento están dejándole ganancia al ganadero. Al manejar ejemplares puros o cruces con esta línea, los buenos rendimientos son una garantía. Cuando a un F1 blond por Brahman, al cual posteriormente se incluye otro blond, se obtiene el ejemplar conocido como braquitán. Bovino también con buena musculatura, longitud en dorso, espesor del lomo y con rendimientos en canal mayores al 70%. ¿Cómo la producimos? Como usted la puede producir en su finca, señor ganadero. La puede producir a pastoreo, simplemente con un sistema de producción natural. Aquí las criamos de una manera, con forrajes nativos de aquí de la región. También utilizamos mucho la estrella africana, utilizamos silo de maíz producido por nosotros mismos. Toda la finca por todo lado tiene matarratón cultivado. Las ganancias de peso de esta ganadería en el pres y post destete pueden superar casi cuatro veces a las convencionales. Esto logra generar una eficiencia mucho mayor en los atos colombianos que manejen estos semovientes nativos de Francia, tanto en la producción de animales para genética como en el desposte. El sistema de doble propósito es el más rentable de la ganadería. Hoy le damos las claves para aprovechar sus bondades. 1. Alimente al ganado con pasturas de calidad, con lo que se garantiza el aumento de producción de leche. 2. Recree el cultivo de arbustos en los corrales abiertos con un sistema silvopastoril para generar bienestar animal. 3. Realizar cruzamientos de ganado CEU con más razas. Siga estos consejos y mejor el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Los caficultores saben que uno de los procesos más delicados y que requiere de mayor atención por parte de los productores es precisamente el secado, porque de ahí se puede derivar muchas de las propiedades del grano, como el sabor y la calidad y también la aceptación que va a tener en el mercado. En este informe que les presentaremos aquí en la finca de hoy, hablaremos de tres tipos de secado. El primero de ellos se le denomina honey, el segundo natural y el tercero se le conoce como lavado o piscina. Los métodos de secado natural empleados en el café son considerados económicos y amigables con el medio ambiente, contribuyen con el enriquecimiento de los estándares mínimos de calidad del grano, pues su objetivo principal es impedir la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar el producto durante su almacenamiento. Tenemos tres, tenemos este que necesita mucho sol y tenemos el natural que también se necesita mucho sol, no necesita polisombra, pero sí mucha aireación. Como ven, le entra aire por debajo, le entra por los lados, entonces hay mucho aire. El natural también necesita mucha aireación y estálo mezclando cada nada, mucho mezclar. Y tenemos que esos cafés, el motivo de esos piscinas es que el embrión no se muera, entonces debe llevar polisombra, ese es otro proceso de secado. El primer sistema de secado se le denomina honey o enmielado. Su nombre proviene de la sensación pegajosa que se genera en los granos durante el proceso que al final, como resultado, dan un sabor dulce como la miel. Como vemos acá, este es un jones. ¿Por qué jones? Porque es un café que lo cogemos, se descereza de una vez y no hay proceso de fermentación, no hay lavado. Como ven, es un café que llega directamente al secadero. ¿Por qué el color rojizo? Porque este café, el día que lo echamos a secar, no calentó el sol, no hubo sol. Entonces, el musílago se rojió y pegó más al grano. Cuando se echa un café al secadero y hace un buen sol en ese día, el café queda un color más blanco, es diferente. Este segundo método tiene como finalidad conservar la cereza con el grano. El proceso, que no requiere de mucha inversión, sí exige al agricultor implementarlo en temporada seca, puesto que las lluvias no permitirían un secamiento uniforme y el agua podría ocasionar en los granos afectaciones irreversibles. A ver, también estamos implementando el café natural, con el fin de que al café se le encuentran más atributos al catarlo, a la hora de tomarlo, es muy sabroso. Pero también hay otro objetivo muy principal y muy fundamental, que es que como este no es lavado, no hay contaminación, menos contaminación. Y el natural, pues menos contaminación porque no hay pulpa, no hay musílago, todo se seca, todo. Entonces, es muy importante en eso porque la contaminación es menos. Antes de que el grano sea sometido a la deshidratación, deberá pasar por un sistema de separación que ayude a remover las hojas, granos verdes, hierba o cualquier otra suciedad que se encuentre entrelazada. El caficultor siempre debe tener presente la variedad, el suelo, el clima, la maduración, la fermentación y el lavado. El que más tiempo lleva es el que se seca con piscina, el que se seca con polizombra, es más el tiempo. El que tiene más trabajo de todos es el jones, y el natural, porque necesita mucho espacio para que esos granos de café se sequen uniformemente. Necesita mucho hacer esta mezcla, estarlo volteando hasta dos, tres veces en el día, para que esos granos no se fermenten, no se dañen. Los caficultores siempre están en la búsqueda de un proceso que genere mayor rentabilidad y estabilidad comercial. Sin embargo, es importante ofrecer un adecuado sistema de secado que brinde un aporte integral y fundamental a la creación del sabor y perfil de un café. Estos pueden manejarse 15 días de secados. Los naturales, entre 20 días, más o menos. Los cafés que hacemos en piscina duran hasta 25 días. El proceso es más lento, el secado, porque tiene polizombra. Porque el café durante la piscina adquiere mucha agua, entonces es eso, entonces es más lento. Según los estándares de calidad aplicados al café en Colombia, se han podido detectar 14 defectos en el grano, 10 de los cuales se manifiestan cuando los agricultores incurren en manejos que van en contravía de los establecidos para generar un café que pueda catalogarse como sobresaliente. Noticias Agropecuarias Motivados se encuentran los campesinos de Boyacá, ya que la Gobernación y la Agencia de Desarrollo Rural entregó 3.819 millones de pesos a productores de papa y leche como resultado de los compromisos adquiridos durante el 2017 debido al paro agrario de 2013. Recursos que beneficiarán a más de 350 familias campesinas con la adquisición de 19 bancos de maquinaria para los papicultores y la entrega de 201 millones de pesos para los productores de leche del departamento. Los agricultores del Valle del Cauca podrán acceder a 18 mil millones de pesos a través del programa de financiación FORA que se ha implementado entre el Banco Agrario y la Gobernación del Departamento. Este último actuará como garante en los préstamos, procurando que con los recursos los campesinos puedan resolver algunos problemas económicos y así tomar la decisión de emprender nuevos proyectos que puedan convertirse en opciones rentables y productivas. Síguenos en arroba la finca de hoy. Aquellos televidentes que de pronto tengan la intención de iniciar con una actividad pecuaria o con algún tipo de cultivo y necesiten asesoría, necesiten recomendaciones o información para dar inicio a tal actividad, pues les invitamos para que ingresen a nuestros canales en YouTube y en Facebook. Nos encuentran como La Finca de Hoy. Y es que allí nosotros subimos todos los informes periodísticos, cada una de las notas que presentamos diariamente en nuestro programa para que simplemente busque el tema que le llame la atención y como siempre aprenda de los maestros, de los que saben, de los protagonistas de La Finca de Hoy. A ustedes gracias por acompañarnos. Que tengan feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!